Debemos hacernos la idea de que Hernán Barcos ya no es el mismo salvador de antes. Amigos de Segurone, yo soy Allianz Ixta y dicen que dejar ir es parte de crecer. Y yo creo que es momento que Hernán Barcos ya no está lo suficientemente preparado para ser el salvador del equipo blanquiazul. Lo fue durante tres temporadas, nos aportó bastante y eso hay que agradecerle siempre. Hay que ser siempre agradecidos con nuestro viejito querido porque ha logrado hacer historia en Alianza Lima. Un bicampeonato y un subcampeonato espectacular. Pero hoy por hoy, dado no solamente a la edad, sino por el bajón futbolístico que ha tenido por el rendimiento popérrimo que está teniendo, ya no está para que juegue los 90 minutos, ni siquiera quizás 60. ¿Por qué? Porque ya no le da el ritmo futbolístico de antes. La edad empieza a pasarle factura y hay que hacernos la idea hoy por hoy que Hernán Barcos ya no nos podrá salvar como lo ha hecho en partidos pasados. Eso es una realidad. Te le agradece todo lo que ha hecho por nosotros. Sin embargo, es momento de que como parte del proyecto y el proceso de crecimiento del cuadro blanquiazul, los delanteros más jóvenes empiecen a ocupar su puesto y empecemos a buscar no otro salvador, sino que todo el equipo juegue para sí y que pueda sacar adelante los resultados más complicados, como un Hernán Barcos o sin un Hernán Barcos. Porque todos sabíamos que iba a llegar ese momento en el cual le iba a pasar factura a la edad y el físico lo iba a terminar destrozando. Así que esperemos, yo no digo que Hernán Barcos hoy por hoy tenga que salir de Alianza Lima, que lo voten. No, es un gran 9. Quizá uno de los mejores 9s que hemos tenido en los últimos años. Pero es momento de que dejemos ir y empecemos a avanzar. Sin nada más que decir, yo soy Alianz Ixta y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!